Sanjil tiene nuevo secretario de Desarrollo Social. Se trata del administrador público Mauricio Ardira Patiño, quien por años se había desempeñado como administrador de la Casa de Mercado de Sanjil y que en una ocasión también fue candidato para la Alcaldía de Sanjil en el periodo 2016-2019. Fue concejal del municipio, trabajó en la Registraduría Civil, también fue funcionario de Acuasán y para este año 2020 toma este nuevo cargo público, reemplazando así al abogado Javier Quiroz Hernández, quien se había desempeñado como secretario de esta entidad durante los primeros meses de este año. Los retos importantes, como lo digo, hay que darle la cabida a la gente, la oportunidad de escuchar a la gente, porque este es un trabajo social que se van a hacer teniendo en cuenta a la niñez, a los adolescentes, a las juventudes, a los adultos mayores, tenerlos, incluirlos en programas, escucharlos, que es lo más importante, para poder ejecutar estas políticas públicas de manera que sean ejecutadas y podemos llevar a cabalidad. ¿Por qué? Porque ahí de verdad que hay muchas necesidades y esta oficina hay que hacer gestión a nivel nacional, a nivel departamental para poder ejecutar estas situaciones que la misma medida se había presentando. Esta secretaría es más que todo que tiene que ver la educación, vamos a supervisar lo del PAE, vamos a trabajar lo del transporte urbano, rural, tenemos que ir directamente allá en los colegios a supervisar ciertas situaciones que se presentan en los mismos colegios. En la parte de salud, también tenemos que estar pendiente de lo que se maneja realmente, que la gente se queja por los dolores que siente, por las necesidades, entonces nosotros tenemos que ser la persona que podemos presentar los recursos ante entidades correspondientes de salud. Y también vamos a trabajar lo que son las juventudes, como siempre, este es el programa social y el adulto mayor. Tenemos que trabajar de la mano con toda la comunidad y llevarlos, como siempre, la finalidad, que es el tejido social.